Estamos una vez más en este ciclo de videoconferencias que se iniciara el año pasado Soy Nelson Raúl Siveri, soy extensionista de Intabor de Nave y voy a tener el agrado de moderar esta presentación que como lo dije, corresponde al ciclo de videoconferencias que ya hace más de un año estamos dando todos los jueves a las 9.30 En esta ocasión vamos a tener a Aníbal Fernández Mayer quien es nuestro nutricionista, especialista en nutrición animal y les va a hablar sobre el tema de sorgos, granos, silaje y diferido lo que viene a ser la segunda parte que se comenzó el mes pasado como todos los segundos jueves de cada mes esta va a ser la última del año de Aníbal así que les digo que la metodología como siempre es una exposición que va a hacer Aníbal y luego de ella vamos a dar un espacio para preguntas que bueno les pedimos que la hagan por el chat por escrito y yo me voy a encargar de transmitérsela a Aníbal así que por otro lado quiero recordarles de que esta videoconferencia así como todas las que se han hecho hasta el momento está siendo grabada y luego va a ser puesta en el canal de YouTube de Inta Bordenave o sea que para volver a verla parte o totalmente lo único que tienen que hacer es ir a YouTube Inta Bordenave y ahí tienen esta y todas las videoconferencias sin más yo le voy a dejar a Aníbal que inicie su presentación buen día Aníbal y muchas gracias nuevamente por tu presencia adelante gracias Flaco bueno quiero antes de iniciar la charla esta virtual vamos a hacer un agradecimiento nuevamente a todos los profesionales y productores que nos acompañan de Argentina y de otros lugares de América Latina y bueno y volver a hacer otro comentario que lo habíamos mencionado en jornadas anteriores de que en Argentina se usan ciertos términos que a veces no son exactamente los mismos en otros países centroamericanos entonces en la medida que yo pueda hacer una pequeña traducción o comentarle el término usado en otros países lo voy a hacer hoy vamos a hacer el abordaje de tres grandes temas granos, silajes, de planta entera y solvos diferidos y en cada uno de los temas vamos a presentar información que yo creo que va a llamar la atención información alguna es muy novedosa y otras reforzar comentarios que uno viene trabajando durante muchos años yo estoy trabajando en el mundo de los sorgos del año 80 o sea 42 años y bueno vamos a entrar en tema porque es una reunión como decía Gibelli vamos a con dos bloques de preguntas el primer bloque va a estar en la mitad más o menos de la exposición y ese primer bloque de preguntas tiene un tiempo limitado de 15 a 20 minutos y el segundo bloque que es al final ese no tiene tiempo todas las preguntas, todas las que se vayan haciendo por chat van a ser respondidas algunas ojalá que las podamos responder como corresponde y otras si no tenemos las respuestas se las vamos a tratar de conseguir al mejor estilo de todas las charlas anteriores yo sé que hay muchísima gente que nos viene siguiendo de otras reuniones yo uso los colores las flechas con colores y las cifras los números porque en las tablas trato de no repetir valores porque se hace muy tedioso y con solo ver los colores verde, rosa y rojo ya están indicando si los valores son buenos, regulares o malos vamos a hacer el abordaje ahora entonces de la primera parte que es grano de sorgos con altos taninos y este subrayo altos taninos porque esto es lo que va a diferenciar del comportamiento de los sorgos con otros granos y va a diferenciar significativamente hablando con los sorgos blancos cuando uno habla de grano de sorgos siempre y eso es inevitable que se haga que se compare con el grano de maíz y ustedes saben cuál es mi posición yo creo que el grano de maíz es espectacular pero no es el único grano y no es el mejor de todos y el grano de sorgos y ahora vamos a hablar un poquito en detalle y comparándolo con el grano de maíz el grano de sorgos se comporta tan bien tan bien respecto al grano de maíz que yo tengo trabajos realizados en estos últimos años que prácticamente con grano de sorgos y grano de maíz dan resultados similares pero vamos a hacer abordaje más completo cuando hablamos del grano de maíz vamos a dividirlo en dos grandes grupos nutricionales lo que es almidón o sea símbolo de energía y lo que es proteína el maíz tiene entre 500 entre 550 750 gramos por kilo o sea que entre 55 y 75% de almidón ¿por qué tanta variación? porque 55% tiene el almidón el almidón o la energía de la espiga de la punta de la espiga ese grano redondo chiquito bueno, ese tiene 55 56 57% de almidón por lo tanto tiene 55 56% de energía ahora ese grano de maíz de la misma espiga pero de la base ese grano más grande puede llegar a tener hasta 75% de almidón o sea 750 gramos por kilo fíjense que estamos hablando de 55 a 75 son dos granos totalmente distintos pero de la misma espiga por eso digo cuando hablamos de maíz hablamos de maíz y no diferenciamos el redondo el punta de espiga del chato de la base y en proteína pasa algo parecido el de punta de espiga puede tener hasta 8% barra 9% de proteína y el de la base el más grande tiene menos proteína de 6 a 7 puntos de proteína ahora ¿qué pasa con el sorgo? fíjense que el sorgo tiene la misma energía que el maíz la misma energía después el grano chico de sorgo 55% de almidón y el grano grande 75% y en la proteína fíjense que los valores de proteína de sorgo son mayores que el de maíz el de grano chico de maíz tiene 12% de proteína y el grano grande de sorgo tiene 8 ahora cuando hablamos de los dos granos maíz y sorgo en la bibliografía y hoy todavía se sigue hablando en las universidades de América Latina que el maíz es del 10% mejor que el grano de sorgo y yo honestamente cuando uno después de muchos trabajos y de toda esta información que estamos hablando hoy no sé honestamente hablando no sé cuál es la diferencia a favor del maíz puede ser el 10 puede ser el 5 puede ser 0 ahora siempre hay una diferencia a favor del maíz siempre por eso lo quiero remarcar acá y aquí simbolizamos dos el grano de maíz con un triángulo y el grano de sorgo con un círculo o un oval y vemos en el caso del grano de maíz que hay debajo de la piel debajo del tegumento en línea roja vemos y está marcado con la con una flechita la ceína proteína que predomina en la piel debajo de la piel del grano de maíz esa proteína permite tiene poros tiene como agujeritos y permite el ingreso del agua un ejemplo que incluso lo hacían los abuelos allá en la década del 60 o del 50 cuando ponían grano de maíz entero a la noche remojado en agua para que al otro día los animales lo aprovecharan mejor y eso es correcto eso fue así ¿por qué? porque ese grano de maíz que tiene esa capa de ceína que tiene agujeritos perforaciones permite el ingreso del agua externa y empieza lo que se llama predigestión de los albidones ahora mientras que el sorgo tiene dos proteínas la prolamina cuando hablamos de ceína prolamina no es que sean las únicas son las que predominan en un grano y en el otro en el grano de sorgo predominan dos capas a diferencia de maíz que es una sola y está la prolamina y la glutelina son las dos proteínas que están debajo de la piel del grano de sorgo esas dos proteínas a diferencia de la ceína no tienen poros no tienen agujeritos para que ingrese el agua por lo tanto esa proteína perdón esa esa ese tegumento lo tenemos que romper tegumento piel lo tenemos que romper con el molido con el aplastado con lo que sea pero tenemos que romperlo para que pueda ingresar el agua y un ejemplo para explicar este punto que estamos hablando es que si yo dejo a la noche dos vasos uno con grano de maíz entero y agua y el otro con grano de sorgo entero y agua al otro día a la mañana yo agarro el grano de maíz con el dedo lo aplasto y se aplasta perfectamente porque el agua ingresó al grano en el caso del grano de sorgo yo agarro un grano y está exactamente igual que la noche anterior que lo había puesto en el agua porque esas dos proteínas esas dos capas que tiene no dejan entrar el agua en el grano esto esto hace la diferencia sustancial entre el maíz y el sorgo no en cuanto a a energía no no porque si yo muelo el sorgo este y muelo el grano de maíz estoy teniendo la misma nivel de energía y tengo más proteína en el caso del sorgo que el maíz pero el sorgo además tiene algo que vamos a ver que algunos ya lo saben que es el mundo de los taninos y hasta ahora el mundo de los taninos que de nuevo en muchas universidades hoy en día siguen hablando mal de los taninos universidades o centros de investigación pero ahora vamos a presentar una serie de factores a favor de los taninos los taninos son compuestos fenólicos muy complejos más de 15 átomos de carbono y se dividen en dos grandes grupos hidroalizables o solubles y condensados los efectos positivos y negativos el efecto negativo que por culpa de este factor o de este comportamiento está el grano de sorgo con altos taninos perdió mucha muchos adeptos si hay algo que se criticó a los taninos condensados en especial del grano de sorgo fue porque en teoría se puede formar un complejo tanino proteína la proteína del alimento o del grano o del forraje y ese complejo tanino proteína reduciría y uso potencial la digestibilidad de la proteína de la materia seca de ese alimento entre un 13 y un 15% por culpa de este comportamiento los taninos fueron y siguen siendo tiene mala prensa muchísima gente profesionales hablo muchísimos profesionales incluso docentes universitarios hablan mal de los taninos condensados por culpa de este complejo y que lo quiero lo quiero explicitar de entrada porque de ahora en adelante va a haber todos factores positivos en uno de los factores positivos y esto se descubrió no hace mucho tiempo no hace mucho tiempo y yo tuve la suerte de hacer dos por ojo en Centroamérica que gracias a los taninos reducirían a los protozoarios del rumen los protozoarios son unos bichitos junto con las bacterias ruminales y los hongos son la población que hay en el rumen de un vacuno de un bovino o de un rumiante gracias a esa los que hacen los taninos reducen la población de protozoarios y al reducir la población de protozoarios lamentablemente por un factor problema de tiempo no puedo profundizarlo más este punto pero este tema es más que interesante pero al reducir la población de los protozoarios del rumen mejora el aprovechamiento de la fibra del alimento que ese animal está comiendo de la fibra de un rollo de un pasto de un ensilado mejora y al mejorar el aprovechamiento mejora el consumo por lo que mejora la producción de carbono leche otro efecto positivo de los taninos y esto es muy importante y más hoy en día es que reduce los gases famosos gases invernaderos que se generan en el rumen básicamente metano y óxido nitroso hay otros gases también el dióxido de carbono también es otro gas efecto invernadero gracias a los taninos se reduce la producción de gases de efecto invernadero por lo tanto estamos en un efecto positivo de los taninos y además y esto es un tema muy interesante muchas veces y uno escucha que que hay en leche y en carne hay comportamientos productivos inferiores a los que uno quisiera especialmente comiendo verdeos de invierno o cereales de invierno en suelos con muy buena fertilidad o fertilizado con nitrógeno o un caso que a mí me pasó personalmente en el año 80 con el raygras en Carlos Casares provincia de Buenos Aires raygras este sembrado cultivado en un suelo rico en materia orgánica y fertilizado con nitrógeno si por culpa del amoníaco en carne o leche se reduce el primer efecto negativo por culpa del amoníaco que el amoníaco proviene de la proteína del alimento de todos los alimentos cuanto más tierno es el alimento alfalfa pura cereales de invierno raygras mayor producción de amoníaco ese amoníaco puede tener un efecto muy negativo afectando la producción y hasta matando un animal y a mí me pasó en Carlos Casares hace 42 años 41 años a lo que quiero llegar gracias a la amonía a los taninos ese amoníaco que siempre se genera en rumen por descomposición de la proteína los taninos lo rompen al amoníaco y se transforma en nitrógeno gaseoso y el animal lo eruta por lo tanto se reduce los peligros de intoxicación por amoníaco y mejora la producción de de Carlos de leche más efectos positivos los taninos y esto es muy interesante los taninos forman un complejo con esas proteínas que es como si fuera una nuez una nuez que uno el tanino sería la cáscara la nuez y adentro de la nuez la pepita sería la proteína proteínas de alto valor biológico que de alimento de cualquier alimento acá nos estamos hablando del grano sordo de taninos en general estoy hablando y y forma el complejo ese tanino proteína de los de los forrajes de los de los suplementos proteicos de cualquier fuente proteica gracias a ese complejo gracias a esa nuez a través del rumen sin degradarse sin destruirse la proteína y llega al estómago verdadero o al intestino delgado y ahí se abre se rompe la nuez y libera esa proteína esa pepita de altísimo valor biológico la libera para que el animal la pueda aprovechar esto es y ahí puede aprovechar esa proteína haciendo esos aminoácidos de dietarios que se llaman aminoácidos del forraje o del alimento de alto valor biológico y ahí lo podemos aprovechar ahora gracias a esto que estamos viendo con tanto detalle tenemos un efecto y esto es el punto novedoso yo les dije que de cada uno de los temas que vamos a abordar hoy granos silaje y diferidos voy a presentar algo novedoso este es un tema novedoso pero no que sea de hoy los primeros trabajos es del año 2000 99-2000 de Inglaterra y en Francia Minihard son dos investigadores que han han puesto al tema taninos en un mundo que hasta ahora hasta ese momento no se hablaba en el mundo en los antiparasitarios químicos comerciales están teniendo una resistencia de los parásitos y están usando cambio de drogas están usando elevan las dosis de las drogas porque lamentablemente esto es un problema mundial gracias a los taninos se encontró un efecto positivo y se considera hoy en el mundo de los de antiparasitos de los parásitos los antiparasitarios como los mejores antiparasitarios biológicos naturales que existen en la naturaleza gracias a eso esa proteína que habíamos visto esa nuez se acuerdan cuando hablamos de la nuez y llega al intestino y se abre la nuez y libera la proteína dietaria bueno esa proteína dietaria de altísimo valor lo que hace cura a esos tejidos de la piel de la piel interna de los intestinos recuerden que en todos los alimentos pasan todos los nutrientes el aminoácido glucosa todo pasan a la sangre a través de la pared del intestino y no pasa exactamente al humano el humano y en este caso el rumiante es exactamente igual el intestino pasan ahora los parásitos que se prenden a esa a esa piel a ese epitelio intestinal se prenden básicamente en el duodeno cuando se caen cuando cumple su ciclo lo que se llama fase 3 o larva 3 y se caen los parásitos y salen al exterior con la materia fecal ese lugar donde estuvo prendido el parásito se necrosa se cicatriza y deja de ser funcional o sea para el animal deja deja de en ese sitio de aprovechar los nutrientes esto se ve muy a menudo con terneros de destete que se los ve arruinados y comiendo un verdeo de invierno un cereal de invierno un forraje o una pastura de alta calidad y uno dice ¿cómo? si los animales están comiendo muy bien ¿por qué están tan fero? la gran mayoría de las veces es por este motivo porque tienen el intestino de esos terneros lo tienen porque son los mucho más sensibles el animal adulto vaca lobillo tiene una inmunidad natural que resisten a los parásitos en cambio los terneros no el animal joven no entonces macho y hembra son sensibles a los parásitos por eso puede tener una carga parásitaria muy alta tener gran parte del intestino que no es funcional no aprovechan los alimentos los nutrientes y se van se pierden en las heces gracias a los taninos permitiría una reconstituir ese epitelio intestinal otro efecto positivísimo de los taninos y esto fue el descubrimiento de estos dos investigadores ingleses y franceses de Mimihar de que reducen la postura de huevo hasta el 30% de la postura de huevo de esos parásitos ahora para que todo esto ocurra necesita el animal consumir más o menos 20 gramos de tanino por kilo de alimento o sea más o menos 2% de taninos para que produzca todo esto efecto estamos hablando esto es lo que hablamos hoy de que reduce la producción de gases y en un trabajo que se hizo comparando los taninos con la monencina pero hablando del tema de este efecto de reducción de gases se encontró que tuvieron mayor ganancia de peso el tratamiento que tuvo 1% tanino respecto al que tenía monencina el de los taninos logró mayor consumo de materia seca y una mejor conversión de alimento en carne los granos de sorgo no tienen el 2% de taninos o 20 gramos por kilo como habíamos mencionado recién que fue una de las conclusiones de mini hard que para tener esos efectos positivos sobre los parásitos es necesario más o menos tener esa concentración de taninos más o menos del 20 gramos por kilo o el 12% los sorgos en general varía entre 6 y 14 los sorgos con tanino hablo siempre entre 6 y 14 gramos por kilo es posible y me pasó con especialistas uruguayos profesionales uruguayos que allá en Uruguay manejan un sorgo que puede superar los 20 gramos por kilo por eso aclaro estos son los valores que en Argentina se está hablando pero puede ocurrir que en otros lugares en otros países ya tengan sorgos con mayor concentración de taninos de los taninos condensados la pregunta es el sorgo que en Argentina comúnmente los sorgos oscuros los taninosos normalmente no tenemos esa concentración que habla estos investigadores europeos a pesar de todo yo estoy teniendo resultados productivos en carne y leche espectaculares con granos sorgos molidos siempre uno de los motivos por qué tengo tan buenos resultados con granos sorgos es posible que no tiene la cantidad de taninos necesarios para producir ese efecto positivo como antiparasitario pero algún efecto positivo seguro que hace sobre los parásitos seguro que hay una reducción de producción de gases los gases es energía que se pierde del animal el alimento que el animal consume forrajes silos rollos exilados que consume se degrada en distintas cosas y entre otras generan gases el metano el dióxido de carbono el nitroso gracias a los taninos como dijimos se reduce la producción de gases ¿qué significa eso? ¿que hay mejores efectos de mineralos? sí pero más importante que eso igualmente importante es que ese gas que se pierde con la energía perdón que la energía se pierde con esos gases al exterior el animal que come con sorgos con taninos los aprovecha mejora el aprovechamiento de la energía y a mí esto me pasó y no es con granos sorgos yo hice un trabajo que hace unos años 98 2008 2010 con ramas de eucaliptus lo buscan en internet está un trabajo de engorde con ramas de eucaliptus y el resultado productivo que tuvimos fue superior a lo que los análisis de laboratorios nos indicaban y el motivo dicho por especialistas del tema que es porque los taninos los eucaliptus tienen taninos y muchos de los árboles de eucaliptus muchísimos árboles tropicales subtropicales tienen taninos y gracias a esos taninos hay un mejor aprovechamiento de la energía hay menos riesgo de timpanimba por tanto de mortandad y hay una reducción de amonígico que eso ya lo hablamos hoy hay distintas fuentes de taninos distintas fuentes árboles como la acacia el castaño y bueno taninos del quebracho blanco colorado y taninos sintéticos vamos a trabajos experimentales acá tuve que seleccionar y dejé un solo trabajo que hicimos en un campo experimental de INTA en Aredo donde esto tiene unos años se repitieron varias veces varios años con resultados muy parecidos usamos novicitos angus colorado y angus por cierto en este trabajo y ahí están las dos etapas de 254 días y 200 días los alimentos en una pastura que vamos a ver una foto una pastura de la base alfarza espectacular rollo de esa pastura y granos de solo con altos talinos en 1% de peso vivo y la carga animal es una carga razonablemente buena más o menos alrededor de dos animales por hectáreo acá está una foto de los animales comiendo esta es la pastura esta es la pastura de ese ensayo una pastura espectacular a base de alfalfa y estas fueron las ganancias de peso o sea el grupo que de angus puro colorado tuvo 900 gramos de ganancia diaria promedio y angus por short tuvo casi la misma 880 gramos o sea acá no hubo no se vio efecto de híbrido el vigor híbrido los dos dieron un comportamiento espectacular tuvimos más o menos 900 gramos por día este es otro trabajo hecho por especialistas del interanguil de la pampa en la argentina donde compararon el grano de maíz con grano de sorgo bajo tanino y alto tanino fíjense en las flechitas para hacerlo más sencillo en la de grano de maíz tuvieron la flecha verde casi un kilo 700 y con grano de sorgo bajo tanino flecha roja un kilo casi un kilo 200 y el grano de sorgo con altos taninos tuvo un kilo 540 un kilo y medio con flecha verde silaje de planta altera de sorgo hasta ahí hasta acá fue todo lo que es grano y hay muchísima más información lamentablemente como es una jornada con tres grandes temas tuve que hacer una fuerte selección de trabajos ahora acá vamos a hacer un abordaje de un tema que para muchos países de muchos profesionales ganaderos que nos están escuchando participando en esta charla virtual ya lo tiene muchísima información muchísima experiencia en todo lo que es ensilados con distintas cosas con distintos forrajes acá vamos a hablar exclusivamente de los ensilados pero de los del sorgo y para eso como hicimos con el caso del grano de sorgo que lo comparamos con el grano de maíz que es un poco la competencia que está siempre dando vuelta en el caso del silaje hacemos exactamente la misma comparación ensilado de maíz y ensilado ensilado de sorgo granífero y su rayo sorgo granífero ya después vamos a explicar por qué siempre es mejor el silaje de maíz con respecto al de sorgo no y acá todo esto va a traer mucha polémica y es bienvenido para eso tenemos estos espacios de preguntas que vamos a tener después o sea es válido todas las experiencias que puedan tener ustedes yo les muestro lo que yo tengo como información de productos de 42 años de profesión la diferencia entre grano de maíz y grano de sorgo es muy poca o ninguna y ya vamos a ver ejemplos en qué depende la calidad de un silaje de planta entera y ahí hablo de la calidad en general de un silaje no de maíz o de sorgo en general depende de la tecnología aplicada siempre directa híbrido semilla agroquímico de esa tecnología no hablo de la calidad del silaje hablo de la calidad depende de la tecnología aplicada no depende de la fertilización contra un químico que haga yo sobre ese cultivo no es que depende la calidad de un ensilado depende del estado de la planta llenado del grano al momento del picado de cultivo y este punto cabe y en esto tengo mucha información de 42 años de trabajo los ensilados yo puedo tener toda la tecnología de cultivos en el año 2000 hicimos un ensilaje que vamos a ver en el análisis ahora espectacular de la altura de grano de maíz y la máquina la picadora venía de 600 kilómetros de distancia y le llegó al productor 20 días antes de lo que tendría que haber llegado y la máquina seguía viaje entonces entró picó y se fue la calidad del siglo S todo el esfuerzo de tecnología siembra directa agroquímico fertilizacente se fue a un tacho de basura porque la máquina le llegó 20 días antes lo mismo puede ocurrir si le llega 20 días después por lo tanto la oportunidad del picado del grano de maíz de desilado el cultivo de maíz de sorbo lo que sea es clave en el momento del trabajo del picado y este es el ejemplo de ese maíz que yo le decía recién de 3 metros de altura con unas espigas maravillosas pero la picadora le llegó 20 días antes y fíjense dos flechas nada más no quiero profundizar ningún otro parámetro las dos rojas no llega al 10% almidón y DMS es digestibilidad de mantiensega como dice abajo al pie en el zócaro de la diapositiva la digestibilidad 62% y almidón no llega a 10 otros granos de sorbo en esta estación experimental que tiene Inta acá en Guamini en la chacra de Nareo tuvo 73 casi de digestibilidad compárenlo con el maíz estamos hablando de la misma zona no es que el maíz se había hecho en un lugar no no estamos hablando de la distancia entre un campo y otro no llegan a 60 kilómetros en cambio el sorbo granífero tuvo casi 73 de digestibilidad y casi 20% de proteína el doble que el maíz por lo tanto la producción de carne o de leche que uso que tengo la respuesta que puedo tener con el silaje de sorbo granífero con este análisis es superior pero lejos superior a la respuesta productiva con el silaje de maíz el momento del picado de nuevo es clave cuál es el momento óptimo para el grano de sorbo que todas sus hojas estén verdes y el grano y esto es muy importante pastoso duro lo más duro posible lo ideal que yo no que no lo pueda ni marcar con la unidad los hilos los sorgos hileros o sorgos BMR o narodura marrón que hablamos en la charla pasada de agosto y ahora vamos a hacer un comentario en especial con los diferidos tienen una particularidad es necesario que las hojas estén todas verdes los sorgos BMR o narodura marrón como hablamos la charla pasada lo ideal es que tenga un 10% panojamiento o sea que el cultivo esté verde y veamos algunas panojas de sorbo en el potrero en el cultivo ese es lo ideal la máxima calidad pero cuál es el problema que tiene mucha materia seca perdón baja materia seca tiene cerca de 80 75 80% de agua 20 25% de materia seca muy baja materia seca si yo quiero hacer un ensilado sin hacer prehoreo o sea sin hacer corte y para que se pierda un poco de humedad y se vaya a 35 40% de materia seca de 20 25 a 35 40% si no hago prehoreo y pico igual se me pudre el silo y se me pierden los nutrientes por lavado por eso si yo no puedo hacer prehoreo el prehoreo es como si yo haría un rollo de ese de ese forraje de ese sorbo BMR ahora cuál es el problema que hay lugares que la producción de forraje es tan alta del sorbo BMR que si yo tengo que cortar y dejarlo en el potrero un par de horas tengo que tener cuidado que no me llueva y tengo que dar vuelta la andana porque son grandes volúmenes se complica y la picadora y acá es clave la picadora tiene que tener recolector para poder picar la andana como si me pondría una máquina para hacer fardo horrorosos entonces esta tarea normalmente no se hace por eso yo no aconsejo a los sorbos BMR para ensilado y lamentablemente por un problema de tiempo no puedo profundizar un trabajo que hoy vamos a hacer una cosa muy ligera pero pero es un tema muy interesante lo normal cuando uno tiene un sorbo BMR sembrado y quiere quiere picarlo para ser ensilado lo tiene que dejar que forme grano pastoso duro ¿cuál es el problema? que la calidad que tenía cuando estaba con comienzo de panojamiento a cuando está con grano duro no tiene absolutamente nada que ver son dos calidades totalmente distintas pero no tengo muchas alternativas y los sorbos hileros que se están difundiendo mucho en toda América hay que esperarlo con hoja verde con grano pastoso duro ahora vamos a hacer un comentario rápido de condiciones de manejo de los cultivos acá estamos viendo un sorbo BMR por ejemplo están picando en Sierra de la Ventana a sudoeste de Buenos Aires el picado ahora con las máquinas modernas se hacen en dos o tres días como máximo el picado nunca puede estar más de citerías cosa importante que durante el tiempo del picado en material no debe recibir lluvia nunca si por algún motivo uno empezó a picar un día un lunes y el martes o miércoles está picando y hay pronósticos de lluvia lo que aconsejo es taparlo enseguida aunque no esté terminado el silo taparlo que el agua de la lluvia no atraviese el encilado porque ahí vamos a tener grandísimas pérdidas y peligros futuros de hongos este es un tema yo hoy les había mencionado al comiso de toda esta charla que teníamos tres grandes temas tres grandes granos silo y diferidos y de cada tema íbamos a presentar una información novedosa para algunos para otros no tanto pero que si va a marcar mucho el futuro de ahora para adelante acabamos de ver en los granos el tema taninos el tema básicamente con el tema antiparasitario con el tema de aprovechamiento mayor de la energía y con mayor producción de carne o de leche ahora en ese lado vamos a hablar de un tema que yo creo que va a traer mucho se va a hablar mucho no sé si para ir o para mal pero se va a hablar mucho las máquinas modernas las de ultra picado esas automotrices máquinas extremadamente caras que se están desarrollando y en toda América Latina hay lugares como Argentina Uruguay Chile Paraguay están trabajando Brasil la mayoría de las máquinas son de ese tipo automotrices con una gran capacidad de trabajo trabajan las 24 horas tienen equipos rotativos de personal realmente son monstruos trabajando y el contratista quiero no quiero lesionar a ninguna persona pero a ninguna ningún interés pero digo el contratista lo que le interesa es picar y irse a otro campo por eso trabajan las 24 horas algunos a otros trabajarán 15 horas pero el objetivo del contratista es picar más hectáreas para cubrir todos los costos que tienen y es algo razonable justamente en el picado nos dice silaje de maíz ultra picado que gran parte del material está por debajo de un centímetro y medio largo uno lo ve y parece espectacular entonces ese picado es el que hacen estas máquinas de ultra picado lo que le llaman también de doble picado bueno estas máquinas que son realmente monstruosas como equipo con él gracias a ese picado las máquinas compacta más rápido tapan y se van a otro campo la pregunta es ahí tenemos el picado B de un chilo también pero fíjense en el tamaño del picado que es una máquina más sencilla más económica de ciclos intermedios simples que tienen mucho del material está por arriba de dos es mayor de dos centímetros largo y abajo el picado C que es un chilo de cebada del año pasado que se hizo acá en la provincia de Buenos Aires con resultados muy buenos también se usó el picado es mayor ahora fíjense que tema interesante la misma máquina de ultra picado estas máquinas grandes estas automotrices pueden picar de el extremo A picado A y puede picar el picado C de hecho el chilo de cebada fue hecho con una máquina de esas con una máquina no quiero dar nombres comerciales pero digo fue una con un nombre con una máquina de automotriz de altísima capacidad en la misma máquina algunas en la cabina de donde está el 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 contratista o el empleado manejando la máquina desde la misma cabina o abajo tiene que desde el motor puede regular el largo de tamaño puede ser el picado A el B o el C ahora la pregunta es ¿cuál es el mejor picado de todos? es el B y el C no el A y ahora vamos a explicar por qué no el A esto es un dibujo un gráfico donde está todo el aparato digestivo donde está el rumen donde está el 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 brillo el retículo el el distitino y demás y ahí vemos una flecha roja la flecha roja nos está mostrando lo que se llama el orificio retículo o masal es el la comunicación una especie de agujerito que hay entre que ahora vamos a ver en tamaño entre el rumen y el retículo en un animal esta foto donde tenemos el grano de maíz como comparado a tamaño maíz grande de base espiga es para en el caso de un ternero un ternero tiene más o menos ese retículo ese orificio o orificio retículo o masal tiene el tamaño de un grano de maíz grande ahora este es un tema muy y este es el tema que vamos a marcar como diferente de hecho esta información que voy a presentar ahora es una información que se generó este año en mayo y ahora hace 15 días tenemos un análisis que vamos a mostrar ahora donde me está yo hasta ahora de este tema hablaba con términos parecidos a lo que estoy hablando ahora pero no tenía de respaldo ninguna información científica técnica ahora si lo tenemos y ahora lo voy a mostrar y invito y yo sé que hay profesionales de distintos universidades de Argentina y del exterior y ahí se han sumado gente de Costa Rica de México Colombia invito a cualquier profesional que le interese tomar este tema que vamos a hablar ahora para algún trabajo de tesis de maestría o de doctorado que se comuniquen conmigo después vamos a ver un correo electrónico porque me interesa profundizarlo esto lamentablemente yo no puedo hacerlo hoy por varios motivos por eso los invito si hay alguien que le interese profundizar lo que vamos a presentar ahora es una información novedosa en el mundo por lo tanto hasta puede ser una tesis doctoral se pierden muchos nutrientes en las heces en las bostas en la materia fecal cuando el cultivo se lo picó muy corto propio de lo que vimos en el caso del picado A sí hasta ahí yo manejaba este mensaje lo que no tenía de respaldo información que ahora la tengo esto es un trabajo baja lecheras 38 litros de vaca por vaca ordeño día esto es de dos se hicieron en dos voy a mostrar uno de los dos trabajos los dos fueron tapos de alta producción el otro fue de 40 litros los dos fueron de la provincia de Córdoba estoy hablando del año actual 2021 donde ahí figuran la dieta la composición de la dieta con silo de maíz critical bueno otros concentrados no voy a entrar en detalles ahí está todo una cosa que no no les mencioné hasta ahora pero los 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 productores los profesionales que me siguen saben que se le va a entregar posterior a esta charla de hoy mañana pasado en estos días se le va a entregar una publicación hay una publicación de todo esto que estamos hablando de cerca de de 100 páginas en particular en esa publicación esta tabla no la pudimos colocar entonces si alguien puede sacar alguna foto alguna captura de pantalla o ver después del video pueden ver en detalles yo no voy a entrar en números no voy a entrar en ningún detalle solamente lo que quiero mostrar es que figura lo que se llama dieta TMR que es la composición química de todo ese alimento de esa mezcla miren un montón de cosas que tienen estas vacas lecheras de alta producción que están comiendo más o menos 23 kilos y medio de materia seca con esta concentración de materia seca proteína energía bueno todos los factores acá lo interesante y de nuevo se hizo en el tambo en el análisis de mayo de este año 2021 y ahora esta información de hace 15 días menos de 15 días donde en otro tambo de la provincia de Córdoba con esta producción de leche se analizaron en los dos casos se analizaron la confusión de la dieta y se analizó las heces la materia fecal la bosta este análisis no se hace nunca o casi nunca yo honestamente he hecho análisis de heces de bostas pero parcial básicamente mirando el tema de almidones nada más esta es la primera que yo tengo acceso a un análisis completo y acá reduje no puse todos los parámetros químicos puse lo más importante puse en las heces cuántas pérdidas de materia seca tenemos que es más o menos el 30% fíjese la flecha roja en las heces la pérdida de proteína proteína del alimento más o menos el 30% ahí están los valores hagan después todos los cálculos lo que está en color rosa es la concentración de materia seca de las heces la concentración de proteína fíjese que la proteína de la dieta fue 16% y la proteína la concentración de proteína de las heces de la bosta también 16% el almidón fíjense que el promedio del alimento del almidón de la dieta fue de una concentración del 12% o sea casi 3 kilos de almidón por vaca y por día en las heces se perdió se perdió el 12% del almidón consumido por ese animal por esa vaca lechera se perdió en las heces con respecto a la fibra FDN y FDA ahí abajo están diciendo qué significan esas siglas pero se perdieron entre 45% en síntesis más del 30% la materia seca de la proteína de la fibra y más del 12% de la energía de almidón se pueden perder en las heces en las bostas por culpa del tamaño de picado la pregunta que yo hoy les dije que si hay algún profesional interesado en profundizar todo este mundo que estamos presentando ahora por primera vez a través de un trabajo de tesis de posgrado de maestría o de doctorado lo que habría que hacer es analizar distintos tipos no de picado ahora hay que analizar de distintas dietas porque acá lo que hablamos de esta vaca lechera no es el picado del maíz sino estamos hablando de una dieta donde hay ensilado hay concentrados hay aditivos y que gran parte de los alimentos que integran la dieta terminaron las heces más o menos como estamos viendo acá entre 2 y 30% del total de esos nutrientes de esa riqueza de esos alimentos se perdieron las heces esos dólares que se están perdiendo en las heces y no se transforman en carne ni en leche al punto este lo dejo acá porque esto merece una mayor discusión pero los invito de nuevo a aquellos que le interese profundizar este mundo es un mundo apasionante porque acá lo que estamos mirando no es mejorar la producción de carne o leche sino es reducir las pérdidas y reducir las pérdidas significa mejorar el resultado económico si yo puedo armar una dieta de alguna forma que siempre voy a tener pérdidas nutrientes siempre siempre de proteína de fibra de almidones siempre pero el objetivo cuál es es lograr la mejor combinación de la dieta la mejor presentación de la dieta que tenga las menores pérdidas posibles en las heces seguimos esta es una foto para rematarla directamente de todo lo que estamos hablando esta es una foto de heces de vacunos que están con ensilado ultrapicado acá la foto está magnificada para que se pueda apreciar la fibra ahí se le ve una fibra se acuerdan que habíamos dicho 45% de fibra que se pierden las heces o sea la mitad casi la mitad de la fibra vía rollo vía ensilado que comen ese animal vaca lechero o animal de carne casi la mitad se pierden las heces ¿cuántos dólares estoy perdiendo ahí? ese es un tema que hay que trabajarlo el tamaño óptimo de picado de 20 a 30 centímetros para la máxima aprovechamiento de la fibra de gradación yo no voy a entrar en detalle de todo esto porque hay mucha información que ya se conoce cuando el picado es inferior a 20 centímetros lo que acabamos de ver se reduce el aprovechamiento de esa fibra y gran parte de esa fibra como acabamos de esto es una especie de resumen de lo que acabamos de ver se pierden las heces la compactación de este es un típico de ultra picado con equipos de alta tecnología es muy fácil la compactación es rápido y se van el productor lo que perdón el contratista lo que no sabe o creo que no sabe el contratista y tampoco debe saber el productor en común y no tiene por qué saberlo que ese picado ultra picado debajo de un centímetro y medio que permite un rápido trabajo y una rápida compactación para terminar el ensilado no es el ideal y gran parte de esa fibra hablamos entre 40 y 50% se pierden las heces son dólares y son muchos dólares que se pierden hay que evitar llevar tierra por eso las máquinas estos tractores con doble tracción son ideales que no bajen y suban para compactar porque la tierra es el enemigo número uno que tiene un ensilado por los hongos el tapado yo esto voy a hacer muy rápido ya prácticamente gracias a Dios ya no se discute mal el tema de tapar un silo esto es de hogar Funke fíjese una estancia alemana en Sierra de la Ventana 2006 donde el administrador que sigue siendo hoy administrador me dice Aníbal vamos a hacer como experiencia algunos silos los tapamos y otros no los no tapados pasó esto que tuvieron hongos a los 15 días de haberse terminado con 20 milímetros lluvia ya desarrollaron hongos y pasó esto en Coronel Suárez también su oeste de Buenarese en otro tambo el que acabamos de ver es un capo de carne este de leche que en el 2005 fíjense en la fecha abajo no el productor por un motivo u otro no lo taparon y se perdió entre 25 y 40% del total del ensilado se perdió por hongos fíjense que se ve donde están las flechas las flechas rojas se perdió por hongos eso imagínense el valor en dólares que se perdió por no taparlo gracias a Dios esto ya prácticamente ya todo el mundo lo tapa esto es un mensaje por las dudas si hay alguien que está pensando es útil o no taparlo el agua es clave que tiene que ser de buena calidad y cantidad los animales consumen un 50% más de agua con el tema de los ensilados por eso siempre tiene que haber agua cantidad y calidad y no mucho más de 100 metros de distancia donde están ensilados cuando uno va a hacer un ensilado un picado y ahora estamos en el momento de que muchos productores están ya sembrando maíces o van a sembrar sorgos para ensilar el año que viene tiene que pensar de donde va a ser la estructura y va a ser el silo autoconsumo desde ya pues si tiene extractores ya no es problema pero si va a ser el silo autoconsumo que los animales se sirvan solos directamente el ensilado el ensilado donde van a la construcción donde van a poner el silaje no debes tener el agua a más de 100 metros porque el animal toma mucha agua y necesita tomar agua y seguir comiendo el ensilado otra cosa que es clave para lograr buena producción de carne o de leche es que junto con el ensilado de la mejor calidad posible como hablábamos hoy y el agua haya una fuente de proteína lo más económico sería un verdeo de invierno o sea el de invierno una pastura o si no un concentrado proteico el que uno pueda disponer pero es clave si yo no tengo puedo hacer un ensilado de altísima calidad y se lo dice alguien que en el 2008 2009 tuvimos 2006 ya tuvimos ese problema por una fuerte sequía que tuvimos en el sudeste bonaerense que teníamos un silo espectacular de calidad de maíz pero no había la proteína necesaria y no tuvimos más de 400 500 gramos de ganancia al año siguiente se hizo algo parecido y se le puso la proteína que correspondía y estuvimos en los 800 gramos o sea entre 300 a 400 gramos más de ganancia de peso con un silo parecidos por el hecho de asegurarle la cuota de proteína que necesita costo de un ensilado acá voy a hacerlo rápido estos son valores actualizados todo esto está en la publicación que se le va a entregar el costo de un ensilado el costo total de silaje aéreo está más o menos alrededor de 500 dólares la hectárea con todo con laboreos picados cobertura y en los silos bolsa esos silos que son lo que se llaman silopres silos bolsa son como una especie de chorizos están un poquito más caros son unos 15 20 dólares más caros por hectárea dólares siempre esto es los distintos rendimientos que puedo tener de matea seca de cultivo sordo siempre los dos sordo y fíjense hay letras hay números rojos y azules los rojos están marcando que cuando el cultivo de sorbo está por debajo de 8000 kilos de matea seca por hectárea el costo total es un número muy alto de ese ensilado que puede ser positivo o no depende de cada caso pero digo el número el número pasa a ser pos verde para tener un número económico atractivo cuando ya estamos hablando de por arriba de 10.000 kilos de matea seca por hectárea de cultivo de sorbo y sorbo granífero en especial y acá comparamos los costos del silo de maíz versus silo de sorbo acá a ver yo hice tuve que hacer un resumen porque no podía si no teníamos estado tres días hablando de todas estas cosas pero lo que digo es el número del costo de silo de maíz completo cultivo tecnología y picado y tapado versus el sorbo del granífero fíjense que más o menos hay 50 60 dólares de distancia entre uno y otro por hectárea y acá está lo mismo que vimos recién pero fíjense los colores las flechas en el caso de maíz y sorbo por debajo de 10.000 kilos por hectárea de picado tiene un costo importante en dólares por kilo de materia seca que puede hacerlo puede ser una dieta elevar demasiado los costos de la dieta de nuevo yo no esto no significa que si yo tengo un rojo un sorbo o un maíz que me da 7.000 kilos de materia seca por hectárea no lo vas a picar porque hay casos que los silajes es el centro el pilar central del campo de producción de carro de leche y hay otros que no por eso estos son números no quiero entrar a discutir valores toda esta información está desarrollada en la publicación que se le va a entregar trabajos experimentales vamos a ir un poquito rápido este es hecho con silencio de sorbo y grano de sorbo en un campo experimental que hoy hablamos de Guaminí de Naredo donde está dimos grano de sorbo al 1% bueno ahí están todos los datos que no quiero quiero ganar un poquito de tiempo en esto este es el productor que es un amigo que se ha jubilado hace dos años este es el silo de sorbo que vamos a ver ahora ahí está el autoconsumo y esta es la calidad del sorbo fíjense en los colores de las flechas la proteína de sorbo del silo no es buena por tal floche roja porque ningún silo de planta entera de estos cultivos que estamos hablando tienen proteína a la proteína siempre hay que ponerla agregarla afuera pero miren la fibra flecha verde y la digestibilidad la fibra 50% de fibra un dato espectacular no quiero profundizarlo porque no hay tiempo pero digo el dato es espectacular y miren la digestibilidad casi 73% de digestibilidad y esto es lo que pasó en ganancia de peso de agosto hasta octubre estuvieron comiendo una pastura como la que vimos hoy esa foto de alfalfa espectacular y este silo autoconsumo nada más no había grano de sorbo y tuvieron un kilo por día de ganancia en enero cayó la producción la ganancia de peso porque fue un enero muy duro en nuestras regiones los de enero son muy secos y con altas temperaturas cayó 400 gramos y ahí se cerró en octubre se terminó el silo y siguió la pastura con grano de sorbo por 1% y el promedio de pastura más grano de sorbo tuvimos 830 gramos el promedio global de todo el ensayo fue 900 gramos a pesar de esos 400 de enero este silo y no quiero entrar en detalle porque no quiero porque no tenemos tiempo pero este grano de sorbo estaba no la máquina que hizo una máquina de dos surcos de picado intermedio no voy a dar nombre comercial pero digo no se usó cracker sin embargo tuvimos esta ganancia yo no personalmente no aconsejo el cracker cada uno haga lo que considere más útil pero estos resultados que estoy teniendo no tienen ni cracker el silo no tiene inoculantes bacterias no tienen yo no uso ni bacteria ni cracker no uso anabólicos no uso monecina o sea no trato de hacer los planteos lo más sencillo posible y lo más económico posible y estoy teniendo estos resultados esto es un ejemplo de muchísimos trabajos que estoy haciendo y el costo de producción de este trabajo en dólares fue 71 dólares por kilo de carne producida ahí están todos los costos todos desarrollados y acá ese mismo trabajo se lo repetieron varios años y fíjense que los colores estuvimos en promedio entre 800 y 900 gramos promedio con el mismo esquema pastura y silo de sorbo autoconsumo y pastura y grano de sorbo primero por lo que pregunta ahora flaco te dejo a vos bueno gracias Aníbal muchas gracias y gracias a quienes hicieron las las preguntas este bueno vamos a comenzar con una pregunta de carlos de costa rica gracias por participar carlos dice carlos te pregunta si habrá diferencia en la tolerancia tanino a taninos entre vos taurus y vos índicus tenés referencia Aníbal bueno no conozco ningún trabajo pero si a mí me dicen que opino yo que no tiene que haber absolutamente ninguna diferencia son dos razas que tienen son rubiantes que tienen la estructura del aparto digestivo similar por lo tanto no debería haber ninguna diferencia aunque vos índicus los 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 son más rústicos y tienen más pueden tener un poquito mayor resistencia a los parásitos gastrointestinales pero el efecto positivo de los de los taninos es común para todos los bovinos y para y me animaría a decir para los ovinos y también para los las cabras que son rumenes también el efecto que acabamos de ver es exactamente aplicable a todos en algún caso puede ser por ejemplo yo tengo trabajo con búfalos los búfalos son más resistentes a los parásitos pueden ser pueden sufrir menos el ataque de los parásitos pero que el efecto positivo de los taninos que acabamos hoy de de ver es común para todos los rubiantes bueno gracias Aníbal Ignacio hizo una pregunta que luego al ratito la contestaste en tu exposición pero por las dudas vamos a a leerla y a contestarla ¿con qué porcentaje de materia seca se pica el encilado para sorbo entre el 35 y 40% perdón flaco ese número de 35 o 40% es común para todos los cultivos sorbo maíz serán de invierno todos por eso digo yo no quise profundizar porque la la charla de silaje la vimos el año pasado está en youtube en el canal que vos necesitamos ordenave alguno que no la pudo no pudo participar que la vea ahí está todo en detalle pero es entre 35 y 50% es la mayoría seca ideal bueno después de hacer otra preguntita pero vamos a un campo que está cerca de entre pigüe y gollena nosotros dejamos el maíz y sorbo diferido para alimentar como planta en pie a la vaca preñada durante el invierno en ese caso no se puede moler el sorbo entonces no sería conveniente esta práctica para el sorbo es un comentario que hace Ricardo bueno no el tema es así diferido vamos a ver a continuación lo que sí me gustaría hacer un comentario de esta pregunta debe ser Ricardo Delgado el productor que nos sigue nos sigue en todas las charlas el el sorbo granífero diferido en planta para el otoño invierno o el maíz diferido en planta con grano para el otoño invierno es una tecnología muy interesante pero tiene sus problemas por ejemplo ninguno de los dos cultivos tiene proteína si yo no le aseguro y ahora hablo de cualquier categoría la vaca es la que menos proteína requiere por ejemplo para dar un número una vaca ya en otoño o invierno que está preñada en avanzado estado de preñe necesita 10-11 puntos de proteína en la comida total los orgos diferidos graníferos y los maíces diferidos no tiene más de 6-7 puntos de proteína por lo tanto hay 3-4 puntos de proteína que esa vaca preñada no consume y si no se lo doy con un forraje limbiano con un concentrado proteico lo que sea me está consumiendo tejidos internos de esa vaca que me va a afectar al ternero que tiene la panza si eso no voy a entrar en detalles porque eso en la charla del año pasado de restricción nutricional lo profundizamos muchísimo ese punto por eso digo no estoy en contra de la práctica de dejar un maíz diferido con grano al octubre invierno o un sorgo diferido con grano al octubre invierno no estoy en contra de la práctica si estoy en contra si no se le da la proteína que corresponde a esa vaca y desde ya si voy a un ovillo una vaquillona o un ternero los requerimientos de proteína son muchísimo más graves si no lo cumplo con esa cuota de proteína después me va a pasar me va a pasar la factura la próxima prenie el próximo servicio todos los efectos que no lo puedo desarrollar por un problema de tiempo pero está sí en esa charla del año pasado de restricción nutricional lo que vamos a ver después va a ser muy ruidoso así como hablamos hoy de tanino y hablamos del tema tamaño picado los absorbos diferidos BMR va a ser muy ruidoso muy interesante pero eso lo dejamos para después Aníbal ¿me permitís hacer un aporte con respecto a lo que recién dijiste de los diferidos? Dale, dale Flaco por favor esto dos cositas cortitas por ahí esto del contenido de proteína puede ser suavizado cuando hay verde por debajo del cultivo que está diferido es una práctica bastante común y creo que en el caso del establecimiento Ricardo se ha hecho de sembrar arena al boleo que aporta un cierto grado de proteína que le falta a ese cultivo y además de eso hay trabajos ya que tienen su tiempo en Intabor de Nave de Sebastián Lagrange y equipo que hacen el seguimiento de las vacas pastoreando diferidos teniendo en cuenta el estado corporal a la entrada y a la salida entonces manejando el estado corporal de la vaca a la entrada y a la salida se pueden mejorar los resultados Sí yo a ver el primer comentario tuyo me parece espectacular sembrar al boleo como se hacía antes cuando se escardillaba o se aporcaba los maíces o los orgos allá en la década de 60 70 se le aprovechaba y se tiraba al vuelo avena avena cosechada en diciembre para que naciera en febrero eso el resultado es espectacular si yo lo tengo que lo puedo hacer con una fertilizadora para desparramar la avena de nuevo cosechada en diciembre o noviembre diciembre el resultado es espectacular porque ahí tengo una proteína de altísima calidad de esa avena y combino el grano de maíz o de sorgo y la fibra de ese cultivo eso seguro que lo suscribo el otro tema da para hablar para profundizar yo no tengo tiempo para hacerlo ahora lo único que yo el único mensaje que quiero dejar con respecto a los orgos diferidos con graníferos y con vaca de cría el trabajo de Bordenave es de la década del 90 de Emilio Rodríguez Moná fin del 80 y donde se hacían pastoreos diarios avanzando con el eléctrico sin proteína porque ahí no tenía el cultivo abajo estaba totalmente limpio yo tengo varias observaciones para eso lamentablemente no es el momento ni no tengo el espacio tampoco para profundizarlo el único comentario que quiero hacer es guarda con el tema del estatus corporal del estado corporal de calificar el estado corporal de una vaca antes o después como indicador primero estamos hablando de una vaca preñada los últimos 45 o 50 días de la preñez previo al parto el ternero crece el 70 a 75% del total por lo tanto ese ternero me ocupa un espacio en el animal que me confunde el estado corporal no puedo calificar antes cuando entró con una preñez de 3 o 4 meses a calificarlo después cuando la preñez estaba pronto a parir por lo tanto esa imagen visual no es correcta y lo discuto con cualquiera no es correcta lo que tiene y tampoco es correcto medir la ganancia de peso de esa vaca preñada porque el efecto del desarrollo del ternero y del líquido amiótico me confunde la ganancia de peso ahora si es una vaca vacía de engorde es otra cosa ahí puedo medir la ganancia de peso pero bueno lamentablemente flaco no ya estamos en el tiempo que le asignamos a este espacio no sé si si vos tenés una pregunta cortita la vemos y si lo dejamos para el final mirá si te animás a responder cortito y al pie sacamos tres preguntitas que tenemos dale en el silaje de sorgo o maíz de parte de Ignacio este utilizás inoculantes bacterianos para bajar el pH y si lo usás en qué situaciones cortito no ya lo dije no lo uso y no quiero entrar a pelearme con nadie no 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 pará pará por eso no lo uso de qué dólar estás hablando pregunta Raúl Fitte si es el oficial o el otro el dólar que se trabaja en el campo la mayoría de los costos de los de los productos y sumos hay un dólar cercano al oficial hay otros casos que son dólares con otro de otro de otro color pero a ver yo cuando hablo de dólares el dólar normalmente que trabaja el productor porque estos trabajos se hicieron en un momento que no había dos o tres dólares en Argentina no es un trabajo de hoy es un trabajo de cinco ocho diez años atrás por eso yo cuando trato y además hay otra cosa es cierto que el costo los costos en dólares de diez años atrás no son los mismos costos en dólares de hoy pero no puedo entrar en esa especificación porque sería imposible porque los trabajos me durarían los estudios económicos me durarían días o meses de duración y yo trato de establecer con un costo de dólar medio Aníbal pregúntame Caena ¿no se pierde mucho en el autoconsumo? bueno no puedo profundizarlo acá cortito cortito yo no por eso los invito a que vayan al canal de YouTube Bordenave a la charla que vimos de silaje y de de enos de rollos el año pasado ahí está toda la información un ensilado autoconsumo bien manejado se pierde menos del 20% del material se pierde el 40 o 50 con el tema del picado que hoy vimos en las bostas eso se pierde más del doble de lo que se pierde con un campo manejando bien el autoconsumo bueno ya terminamos uno ya está Erna Erna dice ¿qué pasa si por algún motivo las vacas arrancan a parir en el diferido sin proteína? bueno yo ya comentaste que es un problema es un tema es un tema que no de nuevo vayan a esa a esa charla virtual del año pasado de restricción de nutrición ahí está con toda la información y con números bien ¿por qué no recomendás el cracker? la última pregunta ah bueno vos me pediste cortito el cracker tiene un coste de 10-15% más el costo del picado los trabajos que yo tengo en leche perdón con maíz con silo de maíz y con silo de sorbo que no uso cracker son los que acabamos de ver tengo trabajo de más de un kilo por día sin cracker sin inoculante sin nada raro de nuevo la clave de esto es hacer un buen cultivo y el momento del picado eso es clave más allá de todo lo que si yo hago un buen cultivo y la máquina me pica en el momento que corresponde la calidad del silado es máxima y el resultado productivo en carne y leche si lo acompaño con proteína y con alguna con algún almidón que quiera agregarle es máximo en carne y en leche bueno yo no sé ustedes pero a mí me está gustando mucho esta exposición este intercambio que está habiendo así que les pido un esfuerzo más para llegar hasta el final empezamos con el segundo bloque y quedaron algunos otros aportecitos no muchos que los vamos a abordar en la segunda parte de preguntas así que Aníbal te doy pie para que comiences a dar tu segunda parte bueno cuando hablamos de sorbos BMR o nervadura marrón diferidos los nervaduras marrón lo hablamos en la charla pasada aquellos que no pudieron participar en la charla de sorbos forrajeros está en el canal de YouTube lo pueden revisar ahí está todo el desarrollo yo no voy a entrar a desarrollar las características de los sorbos BMR o nervadura marrón y con respecto a los sorbos tradicionales lo que vamos a ver ahora yo les dije hoy que había tres temas con tres puntos fuertes de mensaje este es el tercero tema y el tercer tema fuerte los sorbos BMR diferidos lo que vamos a ver ahora es exclusivo si yo uso un sorbos BMR diferido si yo uso un sorbos forrajero común comercial de buena calidad pero que no sea BMR no voy a tener el resultado que vamos a ver de ahora en adelante este sorbo los sorbos BMR diferidos es dejarlo seco para el autón invierno esto lo aclaro porque en Centroamérica no saben lo que significa la palabra diferido es más si usan lo que dicen en o en pie en o en pie dejarlo seco a el autón invierno el tema es lo mismo diferido o en o en pie es exactamente lo mismo estamos hablando de sorbos BMR también es cierto que en Argentina y para el resto de América Latina donde hay muchísima gente que está percibando en este evento donde tenemos lluvias por arriba de 800 900 milímetros hablar de un sorbo BMR diferido tiene un rol distinto a cuando estamos en la zona donde nosotros nos estamos moviendo que está entre 350 y 600 700 milímetros de lluvia anuales ahí y con inviernos secos y muy fríos en esa realidad en ese contexto agroecológico el rol de los sorbos BMR diferidos para la recría y su rayo recría para los terrenos de Estete es clave y eso es lo que vamos a ver ahora esta es una foto de un sorbo BMR acá voy a hacer un comentario rápido pero acá tuve que simplificarlo mucho porque esta es una charla más amplia y fue parte de una tesis de posgrado de comparamos las calidades y los costos del sorbo BMR diferido que es el de la foto y de la izquierda y el de la derecha es de un sorbo BMR picado y acá este es un ensayo que se hizo en sudoeste de una S en Cabildo cerca a Bahía Blanca para ubicarlo a los que conocen que están en la región papiana ahí está la característica de los dos ensayos se usaron dos materiales distintos de BMR puros el Nutriptop y el Paracilo a la mitad del potrero se lo ensiló y la otra mitad se lo dejó tal cual diferido para otoño e invierno y en junio del año siguiente o mejor dicho de ese año se sacó una muestra para analizar y fíjense miren los colores de flecha nomás el silaje primero Nutriptop tuvo 64 de digestibilidad el diferido Nutriptop tuvo 65 y medio flecha verde el otro el silaje de Paracilo que de otra empresa tuvo 60 de digestibilidad el silaje y el diferido de ese mismo Paracilo en la marca comercial tuvo 62 flecha verde uno diría hay poca diferencia si yo le diría que no hay diferencia no acá no estoy los colores de la flecha no es flecha roja flecha rosada los colores de la flecha lo que están indicando que la calidad de los sorgos de los encilados de sorgos BMR tienen la misma calidad que dejar diferido ese mismo sorgos cuál es la diferencia entre uno y otro que hay un costo de picado que va a favor de los diferidos pero hay en contra de los diferidos que yo tengo que dejar el potrero 6, 7 meses parado con el sorbo ese seco tiene sus pros y sus contras de nuevo esto no es un mensaje para todos los productores que están o profesionales que no están participando en este evento es para algunas regiones del país de Argentina o de otros lugares de Uruguay de otros países que tienen que pueden llegar a evaluar esta alternativa de cargos diferidos la diferencia estos son todos costos está todo desarrollado en la publicación acá tuve que simplificar las tablas pero el costo de hoy 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 valores de 2021 de un silaje de sorbo planta entera son de 320 dólares la hectárea más o menos aproximado en cambio el sorbo diferido son 100 dólares que se cultiva la implantación la diferencia de los 220 dólares de uno y otro es debido al picado y la cobertura las pérdidas le puse 20% y 35% porque tiene el auto el diferido o en un pie como figura ahí tiene más pérdidas más pérdidas que el ensilado y abajo están los costos el ensilado son 240% más caro que el diferido o dicho al revés el diferido es 240% más económico que el ensilado trabajo experimental esto va a traer ruido mucho ruido ¿por qué? porque esto está hecho en una región marginal de la región está hecho en la zona Villa Iris pegado a la Pampa sudoeste con lluvias por debajo de 500 milímetros en dos años 2006 2007 nos tocaron dos años con las lluvias no llegaron a los 450 milímetros 500 con dos inviernos extremadamente secos cinco o seis veces que nos cayó una gota de agua y el invierno más frío que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años en la región en el 2007 ahora vamos a ver unas tablas en el 2007 tuvimos 12 grados ojo cero acá están las precipitaciones fíjense que la 2005 2006 fue todo lo azul 330 milímetros al año siguiente tuvimos casi 780 pero porque estuvo un mínimo donde está la lluvia los meses abajo ahí dicen los meses octubre noviembre diciembre la lluvia estuvo concentrada en el prácticamente primaria verano lo que es invierno de mayo hasta agosto las lluvias fueron muy escasas y miren las heladas ahí están los dos años 2006 2007 ahí fíjense en el 2007 tuvimos julio tuvimos 12 grados cero en esa realidad esta es una temperatura muy extremas no es normal estos valores en la región pero que tenemos normalmente inviernos secos y con mucho frío y muchas heladas es normal por eso esta estrategia de los sorgos diferidos es más que interesante acá vamos a ver los resultados del año 2006 donde sembramos un verdeo de avena acompañando los sorgos BMR diferidos los sorgos BMR diferidos no tienen proteína como hablamos con los ensilados ningún ensilado tiene proteína salvo los de sedales de invierno que sí tienen alto nivel de proteína pero de maíz de sorgos no tienen proteína los ensilados los diferidos tampoco hoy dijimos los diferidos de maíces diferidos de sorgos graníferos diferidos y de BMR diferidos ninguno tiene proteína por eso tenemos que ponerle las proteínas los términos que vamos a ver ahora en imagen que requieren de 15 a 16 por ciento de proteína total de la dieta en los sorgos BMR a un BMR tienen 8 7 8 puntos de proteína ahora vamos a ver pero la digestibilidad y acá el punto de quiebre si yo lo que vamos a ver uso de un sorbo común comercial de buena calidad de buena de buena empresa diferido no BMR la proteína baja 108 puntos pero la digestibilidad no pasa de 50 a 55 por ciento no pasa ahora vamos a ver la digestibilidad de los sorbo BMR pleno invierno con muchas heladas con mucha sequía se van a sorprender la calidad que tienen los BMR diferido o en pastoreo directo supera entre 15 20 por ciento más calidad que los sorbos comunes esta es una foto fíjense la fecha 23 de junio 2006 de la avena miren como está la avena quemada por la helada por la sequía y el sorbo de BMR que comimos ahí sigue la foto fíjense la fecha este 26 de mayo de ese año donde acá están el ensayo el ensayo que después pasó a ser un ensayo en un trabajo comercial 133 terneros durante tres meses y el potreo tenía 70 hectáreas la mitad se lo sembró de avena y la otra mitad de sorbo de BMR con una calle en el medio y con una carga anual de más o menos dos cabezas por hectárea y acá están las distintas ganancias de peso fíjense que arrancamos en mayo junio con 930 gramos de ganancia diaria de los terneros en la segundo pastoreo tuvimos casi 700 gramos y el último que fue ya el cultivo estaba reseco la avena reseca fíjense la fecha julio-agosto este no llegamos a 400 gramos muchos mucha gente me dijo ¿por qué no saco el tercer pastoreo? porque total nadie se va a enterar de que ahí que hubo esa ganancia digo no, no esto es lo que pasó esto es lo que realmente pasó por lo justo la sequía y la helada se me cayó la ganancia de peso el promedio aún así tuvimos 600 gramos de ganancia sin el agregado de nada acá no hubo ni grano ni peles ni nada cero una avena quemada por el por la sequía y las heladas y un solo BMR diferido y la producción de carne por hectárea durante estos tres meses fue más o menos 100 kilos de carne por hectárea perdón 100 kilos de carne por hectárea el año siguiente 2007 dupliqué la apuesta yo pensaba que el 2007 iba a ser un mejor año que el 2006 de hecho fue un muy buen verano ahora vamos a ver una foto del BMR en verde antes de secarse y claro yo vi eso dije bueno tenemos un 2007 muchísimo mejor que el 2006 entonces que hice dupliqué la apuesta en lugar de dos cabezas por hectárea puse cuatro terneros por hectárea y en lugar de tres meses de duración del ensayo puse cuatro meses 120 días y lamentablemente me equivoqué porque usé avena también en el segundo año en el 2007 tenía que haber usado centeno o cebada si hubiera usado centeno o cebada el resultado productivo que vamos a ver ahora hubiera sido superior al que tuvimos por la avena porque estaba la avena seca este es el sorgo fíjense la fecha 21 de abril del 2007 este es el disco del productor mire la altura un muchacho de un metro setenta la altura del sorgo ese sorgo me confundió dije no con este sorgo vamos a tener un año espectacular lo que miren la fecha de la avena ven que está el sorgo atrás de la avena donde está la flechita y la otra mitad perdón la avena y la otra mitad allá atrás está el sorgo de MR todavía no habían caído heladas estamos hablando del 21 de abril de ese año y la avena estaba hermosa mire sana hermosa me equivoqué en mayo empezamos con el ensayo le pusimos miren la avena miren la fecha 2 de junio 2007 le pusimos como dijimos 276 tableros 126 días o sea 4 meses 4 cabezas por hectárea esta la calidad de la avena fíjense que en abril perdón en mayo la avena que acabamos de ver tenía 21 de proteína y 81 de digestibilidad y miren los colores de la flecha empezó a profundizarse la sequía y las heladas y la avena la proteína se nos fue se nos perdió de 21 en mayo pasó en junio a 10 11 puntos de proteína y después cayó cayó y siguió cayendo la proteína recuerden que estos terneros necesitan 16 de proteína 15 de proteína ahora miren la digestibilidad de la avena se mantuvo altísima aún con las heladas y aún con la seca la flecha es todo color verde esto es lo más llamativo el sorbo BMR 2007 ese año con 12 grados bajo cero con 4 o 5 meses de sequía la proteína en mayo que era relativamente buena 11 se nos cayó por la helada y esto nos pasa todos los años por eso todos los sorgos los sorgos y los maíces diferidos no tienen proteína en el caso de los sorgos graníferos diferidos los maíces diferidos puede ser peor todavía tanto de proteína puede llegar a 5 6 7 puntos de proteína pero en los BMR tampoco tienen proteína por eso es clave 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 el aporte de proteína o de un forraje fresco que es lo más lo ideal pues más económico o de un aporte de un concentrado proteínico pero sí o sí tienen que darle proteína ahora miren la otra columna la ingestibilidad de la materia seca en el sorbo BMR aún con todas las heladas y con la sequía tuvimos 70 74 65 si hubiera sido un sorbo forrajero común azucarado o lo que sea pero no BMR y de nuevo su rayo de marcas comerciales de de envergadura líderes en el mercado pero un sorbo forrajero común azucarado no BMR la digestibilidad en ese en ese invierno o cualquier invierno nunca llega a 60% y varía entre 50 y 55% lo normal en otras palabras es entre 15 y 20 puntos más de calidad más de digestibilidad gracias a los sorbo BMR tanto verde fresco para pastoreo directo como vimos en la en la jornada pasada en agosto como esta y esto es lo sorprendente estamos hablando de un cultivo seco miren el cultivo miren los terneros y esto es lamentablemente acá no tengo oportunidad en las charlas presenciales discutimos con la gente en el lugar y yo le muestro esta diapositiva o esta foto de ese campo que estamos hablando de ese año 2007 fíjense abajo 14 de julio de 2007 este y yo le digo a la gente que porcentaje de pérdida echando estos terneros que estamos hablando de este de 180 170 200 kilos no más que porcentaje de pérdida tengo con ese si yo hago pastoreo directo como esto es pastoreo directo frontal con un eléctrico se va avanzando frontal no se avanza todos los días se cambia cada 3-4 días se va avanzando frontal qué porcentaje de pérdida tengo y yo cuando digo a la gente este número o mejor dicho esta pregunta la respuesta normalmente varía entre 30 y 50% cada día y yo lo que hago muestro esta foto fíjense la fecha el mismo día las pérdidas fueron inferiores al 15% este es el potrero donde está el número de 15% eso es el potrero que acababan de comer y el otro el de la izquierda es el que iban a comer nuevamente al otro día y atrás se ven las zonas de algunas saladas propio de esa zona pegado a la pampa donde de ese año durísimo seco y húmedo pero vamos a ver los números fíjense la fecha 8 de septiembre acá terminamos el ensayo si recuerdan la foto de la cuando empezamos el ensayo que la avena estaba hermosa color verde prácticamente sana y acá y esta es la avena que terminó al final del potrero llegaron a comer esta avena una avena fea quemada por la helada quemada por la sequía y sin volumen ahí están las ganancias de peso el promedio fíjense que entramos con 163 kilos el 25 de abril y salió el 6 de septiembre la última pesada con 250 kilos de peso promedio de ganancia diaria promedio 700 gramos promedio por animal y por día sin ningún tipo de suplemento nada cero cero avena quemada por el sol por la sequía y por las heladas y el sol me he referido de la calidad que acabamos de ver recién la producción de carne que en el 2006 si se acuerdan del número 102 kilos de carne por hectárea el año siguiente que yo me imaginaba que iba a ser un mejor año le puse doble dupliqué la apuesta en lugar de tres meses del ensayo cuatro en lugar de dos cabezas por hectárea cuatro cabezas por hectárea y tuvimos tres veces más de tres veces más producción de carne siendo el 2007 peor desde el punto de vista climático que el 2006 los costos en dólares son por kilo producido acá está aclaro que está solamente el costo del verdeo y el costo del sorbo de merve no hay gasto de estructura de sanidad de personas no hay nada el costo no llega a 50 centavos de dólar por kilo producido y ahora veo voy a ver si puedo ver dos videos que tengo preparado me gustaría que Flaco Nelson decime si se escucha bien un saludo de recría con sorbo BMR y un barrio de invierno que se se explica de la investigación acá estamos viendo una desvalizada porque el sorbo está mirando y debajo de un eléctrico los animales están comiendo ese eléctrico para reducir hasta el desvaloramiento se escucha estamos viendo el día de los avisos comiendo a vida está comiendo parcelas diarias a vida a voluntad ahora sí con una ganancia promedio de 3.25 bueno esta es la primera vez que yo hice que pongo una video en una charla pero bueno me tiene que disculpar me gusta yo no sé si hay lugar para repetir la primera parte porque tenía bajo el volumen pero lo que quería mostrar es que todos estos trabajos estamos haciendo en muchos casos con este tenemos un video que refuerza el mensaje que queremos dar este es otro trabajo en otro campo de la zona de Cabildo cerca de Bahía Blanca las lluvias son un poquito mejor que lo que acabamos de ver el promedio varía entre 550 y 650 milímetros de lluvia promedio hay años que llueve un poco más y hay años que llueve un poco menos en este caso usamos sorbo de merro diferido con grano de maíz y el tratamiento dos fue sorbo con grano de maíz y le agregamos urea como aporte de proteína que no teníamos en la dieta la urea yo acá pongo porque esto así pasó el dueño Fabián Fernández es un veterinario el productor y veterinario y como el ensayo lo hicimos cerquita a la casa me animé a usar la urea mezclada con el grano de maíz una sola vez al día y ahí está el horario de suministro mi consejo en todos los casos es repartir la urea y el grano mezclado con un grano será posible se me apaga sigo este es el ensayo con 60 novillitos este es el peso que tuvieron de inicial y el peso salieron con el peso de 300 pasaron a 350 de más o menos los dos grupos acá está la foto de cómo era el BMR este caso un BMR granífero antes y cómo estaba después cuando se lo usó en el ensayo y estos son los análisis de calidad de los de los granos fíjense el grano de maíz 85 de digestibilidad y 9 de proteína el sorbo de MR diferido no llegó a 10 de proteína y 67 de digestibilidad lo que hablamos hoy altísima calidad y la urea bueno los datos de urea estas son fotos de ese ensayo ahí está el productor Fabián Fernández ahí están los animales que se usó en el ensayo y miren la ganancia de peso el tratamiento que tuvo sorbo de MR diferido con grano de maíz solo un kilo por día y los que tuvieron una cuota de 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 urea alrededor de creo que de 100 gramos a ver vamos a a ver si está la dieta ahora ahora me quedo dando vuelta el tema de la cantidad de urea pero la cantidad de urea son alrededor de 100 gramos acá están los costos del tratamiento 1 y el tratamiento 2 con y sin urea fíjense en abajo el costo por kilo producido del tratamiento sin urea fue un kilo 1 dólar 30 acá de nuevo solamente alimentación no está puesto personal estructura salida no hay nada y con urea un dólar 20 en el tratamiento con urea tuvimos una mayor respuesta productiva un 10% más y un menor costo por kilo producido 5% menos flaco segundo bloque y con esto terminamos la charla Nelson ¿estás? acá estoy acá estoy bueno Aníbal hay unas cuantas preguntas así que para que todos puedan aprovechar para que todos puedan aprovechar si las podés hacer al estilo último cortito y al pie a ver déjame ver estoy rastreando entre las que quedaron del bloque anterior acá Ignacio del picado 2 a 3 centímetros ¿qué experiencias tenés en compactación utilizando bolsa? bueno me imagino que bolsa si lo bolsa la compactación lo hace la prensa de la embolsadora el resultado a ver yo el picado de 2 a 3 centímetros es el que yo hago siempre desde la década del 80 en aquella época era con las máquinas de picado simple las famosas yo no quiero dar nombres comerciales pero eran las máquinas de picado simple que eran de 4, 5, 6 centímetros a hoy que las ultra picado hacen el picado como dijimos desde menos de un centímetro y medio hasta 2, 3, 4 centímetros todos los trabajos míos todos en leche y en carne con maíz con sorbo con cereales de invierno el año pasado tuvimos silos de cebada y silos de trigo con picados cada 2 o 3 centímetros todos espectaculares bueno Juan Pablo Rivarola este pregunta si te inclinarías por los graníferos entiendo que para el silo porque era era lo último del bloque anterior no con los BMR seguro silo de sorbo granífero y cuanto más tarino mejor perfecto de Rubén Mondino tiene experiencia en sorbo silero azucarado agri 002 boliviano a ver yo sé que hay gente de Bolivia conectada y de Paraguay y en Bolivia están promocionando unos sorgos muy buenos muy lindos o sea bueno son sorgos de alta producción de forraje de altísima de 3-4 metros de altura con más o menos granos yo no tengo ningún trabajo hecho con esos sorgos lo que tengo mis serias dudas mis serias dudas porque todos los trabajos que se hacen no solamente en Bolivia sino en los distintos países de América Latina no se hacen estudios de calidad de forraje de los ensilados se hacen estudios del volumen entonces guarda con ese mensaje que cuando el silo tiene mucho volumen como estos casos estos sorgos de 3-4 metros de altura pero la calidad es mediocre solamente sirven yo lo aconsejo para vaca y cría todo el resto de las categorías de carne o de leche aconsejo sorgos graníferos o nervadura marrón hecho con el 10% de floración yo tengo un trabajo si lo buscan en internet lo van a encontrar fue el primer trabajo que hicimos con los sorgos de MR año 2004 en Colón el Pringles donde ahí determinamos esto que estamos hablando hicimos estudios de la calidad espectacular pero lamentablemente con los sorgos de MR ya dijimos es muy complejo picar cortar y picar un sorbo con el 10% de panojamiento por eso aconsejo como resultado final de todo esto sembrar sorgos graníferos para picar para encilar bueno Aníbal esta pregunta de Santiago Fregonese tiene que ver con un cuadro concreto que pusiste yo la verdad que no me lo acuerdo pero tal vez que vos lo tenés y podés hacer referencia a él dice Aníbal si la fibra digestible ácido difiere entre 29 y 36 ¿por qué no difiere la digestibilidad? bueno yo no quiero ir a la tabla esa no quiero ir pero yo lo que voy a dar es un concepto de nutrición que está vinculado a la pregunta la fibra de detergente ácido que seguro la está refiriendo este productor o profesional está asociada a la calidad final la digestibilidad final mientras más fibra FDA fibra de detergente ácido tenga el alimento cualquier alimento desde un rollo un rastrojo un ensilado mientras más más alto sea la fibra de detergente ácido menor digestibilidad tiene no hay ningún alimento que tenga alta para dar un dato una digestibilidad buena muy buena de un ensilado de maíz es entre 35 y 45 por ciento FDA muy buena y FDN pues es 50 55 como muy bueno por eso digo cuanto más la parte de la fibra que integra el FDA fibra de detergente ácido no voy a entrar en detalles es la parte que el animal no puede aprovechar o lo aprovecha muy poquito por eso cuanto más alto sea esa fibra menor digestibilidad total tiene por lo tanto menor producción de carne o leche perfecto bueno Aníbal nosotros también en el bloque anterior hicimos referencia a los sorgos graníferos diferidos con abela boleada que inclusive se ponían con fertilizadora pero para la vaca de cría Ignacio pregunta si tenés experiencia en este mismo caso o sea con sorgos diferidos con abena tirados al boleo con fertilizadora pero en recría si algún qué resultados se pueden obtener espectacular el resultado de ese planteo sorgos o maíces diferidos con grano al otoño invierno acompañándolo con un verdeo de invierno como dijimos avena cebada o centeno al boleo puede ser sembrado en un postreo vecino la combinación verde de verdeo de seda de invierno y de estos diferidos es espectacular en ganancia de peso podemos tener 600 700 800 gramos de ganancia de agua si si acá en Pihue hubo hubo casos que registramos esos valores inclusive en engorde bueno a ver Santiago Fregones qué sistema de pastoreo utilizás para pastorear el BMR bueno los BMR pastoreo fresco lo vimos en la charla de agosto la charla anterior que estaba en Youtube yo ahí no hago cambios diarios nunca en los pastoreos frescos verdes hago cambios cada 3-4 días los sorgos y alta carga de acuerdo a la producción de forraje ese mismo sorgo seco diferido otoño-invierno cuanto más chico hago la lonja la franja el avance frontal un solo pues no hay rebrote está todo seco cuanto más chico más más corto hago el avance o sea que si fuera diario lo ideal pero a base no es práctico en ningún campo en producción hace cambios diarios en este caso pero aunque sea cada 3-4 días frontal y la idea es la máxima carga que se pueda que haya una ¿por qué eso? porque cuando combinamos el sorgo verdes diferido que no lo dije con un verde de invierno con avena cebada o ceteno de nuevo la cebada y el ceteno es mejor que la avena en este caso cuando combinamos las dos cosas en el día en lo que sí y eso eso lo remarco porque no lo dije el pastoreo del verdeo de invierno tiene que ser diario la franja es diaria o sea una lonjita por día en esos dos años que tuvimos 2006-2007 estaban una hora comiendo el verdeo nada más las 23 horas restantes estaban comiendo el sorgo de MR y tuvimos los resultados que vimos 600 gramos en el 2006 y 700 gramos en el 2007 Aníbal vos mostraste un ensayo en el cual la avena se había decaído o sea se secó en el invierno y cayó en su contenido de proteína y comentaste que el animal necesitaba un 16% de proteína en ese caso Rubén Mondino pregunta si el 8% de avena 8% de avena más 8% de sorgo complementa el 16% que necesita cuando hablamos de 16 es el total para tomar un número si ese ternero puede comer 4 kilos de alimentos secos por día el 16% son 600 gramos de proteína diaria y está compuesto por una parte de cada uno no es la suma de los dos no es el 16 en los dos casos y yo pensé que la pregunta venía por ese lado y aprovecho esa pregunta para reforzar este mensaje en los dos casos cuando el alternero de recría no come la proteína que necesita que es lo más común que se ve en el campo el animal empieza a consumirse tejidos internos y ese animal es como que viene en velocidad y de golpe cae la ganancia de peso y después nos cuesta mucho levantarla cuando hacemos la parte final de terminación lo ideal de nuevo y eso lo dijimos en unas charlas anteriores es que la ganancia de recría sea entre 500 y 700 gramos para eso tiene que comer entre 15 y 6% de proteína Santiago Fregones te pregunta si no utilizas suplemento mineral no los uso pero no porque no los quiero usar porque a veces es muy complicado pero si el productor lo puede usar lo aconsejo lo único y esta no es una charla de suplemento mineral yo tengo una charla específica del tema pero no aprovecho de dejar este mensaje busquen el suplemento mineral no el más económico sino el de una marca reconocida en el mercado porque de la marca de la calidad de ese suplemento mineral va a depender la respuesta productiva a veces porque querer ahorrar un peso con un suplemento mineral barato estamos perdiendo plata porque no tenemos ningún resultado De Ignacio ¿se venden en el mercado sorgo graníferos BMR no forrajeros de calidad? A ver los BMR esto lo charlamos en la jornada pasada pero quiero dar respuesta a esta pregunta hay tres tipos de BMR puros en la jornada de forrajeros subrayamos puro y no puro los puros pueden ser BMR forrajeros puros azucarados en la mayoría de los casos BMR fotosensitivos de 3-4 metros de altura puros o BMR graníferos puros o sea pueden ser de los tres tipos el más económico de los tres es el forrajero que es el que más uso yo el más caro de los tres es el sorgo BMR granífero puro pero que vale casi el doble de la semilla y yo no lo yo honestamente lo evalué hay una de las fotos cuando el de cabildos era un sorgo BMR granífero se veía que era la panoja pero no justifico el costo pagar el doble del sorgo BMR por ser granífero no lo justifico yo honestamente yo creo que el productor de carne o de leche vaya al sorgo BMR puro forrajero que lo puede comer el pastoreo directo o dejarlo diferido porque una de las técnicas que yo aprovecho la pregunta vamos a hacer este año este año 2000 en este verano vamos a en algunos campos ya vamos a sembrar BMR puro cerrado para dejarlo diferido el invierno que viene el mensaje que que le estoy diciendo a estos productores que lo vayan a sembrar cerca del agua cerca del agua en un potreo vamos a poner un potreo de 60 hectáreas 70 hectáreas que en una parte puede sembrar solo BMR para dejarlo diferido el otoño y invierno pero que haya el agua cerca y que esté cerca en donde va a ser la parte de proteína la parte sería el de invierno avena cebado centeno que esté cerca para poder combinarlo en muchos campos ya lo estamos haciendo así lo estamos sembrando así en otros sembramos solo BMR para pastoreo no sabemos que verano vamos a tener próximo y si nos y los comemos si podemos cerrar el rebrote de febrero marzo cerrarlo y dejarlo diferido lo vamos a hacer y si no lo comeremos bueno tenemos todavía varias preguntitas Aníbal así que este voy a la que sigue de Erna que respuesta se puede esperar con animales en terminación en un maíz diferido suplementado con cebada de cuarta merma de zarandeo bueno dice que hay categoría de animales de este té no pero si abrís el micrófono Erna y lo comentás ahí al toque así no me voy para abajo y pierdo las preguntas en terminación dice bueno la cebada de cuarta yo estoy trabajando bastante en el tema la cebada de cuarta la hemos calificado en tres tipos A, B y C la cebada de A cuarta de A es una por el peso del camión cuando sale de las materias de acuerdo al peso del camión calificamos A, B y C la A que es la que sale con más peso de entre 12 a 15 mil kilos del camión es una cebada de 11 o 12 de proteína tiene grano partido es una cebada bastante interesante lo que pasa que nadie me garantiza que me van a vender una cebada de cuarta A con esa calidad y la otra la C la extremo es la cebada que es polvo que esa tiene 7 o 8 puntos de proteína por lo tanto si es para terminación un maíz diferido o un zorro diferido con cebada de cuarta solamente ese novillo de determinación o vaca de determinación necesita 11 o 12 de proteína no llegamos con la combinación de diferido y de cebada de cuarta no llegamos nos faltarían 2 o 3 puntos más de proteína esa proteína se la podemos dar con una pastura que tengamos cerca un verde de invierno o agregándole un producto proteico bueno yo quiero comentar agradecer fundamentalmente la presencia la participación y que por más que se está haciendo larga esta videoconferencia todavía siguen firmes y con muchas preguntas así que muchas gracias a todos esto está haciendo de que esta videoconferencia sea muy interesante dan muchas ganas de quedarse por lo menos a mí me pasa con esta pregunta que hace Adriana te pido por favor Aníbal no te entusiasme tratar de ser concreto Aníbal podrías aclarar el tema de la uria en qué categoría lo aconsejas y cuánto por animal dado con maíz cortito bueno categoría por arriba del destete o sea a partir de 160 170 kilos en adelante sin problema cantidad y esto alótenlo 50 gramos de urea cada 100 kilos de peso vivo un ternero de 200 kilos son 100 gramos de urea por día un ternero un ovicito de una vaca de 400 kilos un ovicito de 400 kilos son 200 gramos de urea por día siempre dividido en dos veces a la mañana y a la tarde y siempre con un poco de grano de maíz de sol de cebada el que sea y en más o menos de cuánto de grano y dos kilos dos kilos y medio tres kilos no necesita mucho más pregunta Martín Pardo y si le ponemos Nutrilique en vez de urea bueno Nutrilique es un aditivo líquido energía proteína mineral lo hemos hablado cuando hablamos el año pasado con restricción nutricional tenemos dos trabajos muy interesantes y otros trabajos en el país en la Argentina es un aditivo líquido muy interesante especialmente cuando los forrajes son de baja calidad diferidos pasturas viejas de otoño invierno bueno eso el Nutrilique anda espectacularmente bien el Nutrilique ya tiene urea por lo tanto si uso Nutrilique no puedo usar urea con ninguna categoría entonces perfectamente yo puedo reemplazar el grano con la urea por el Nutrilique ¿por qué? porque el Nutrilique tiene urea y además tiene energía de azúcares solubles o sea es una bomba el único problema que tiene Nutrilique es que está muy vinculado a la calidad del agua mientras el agua sea de mejor calidad los consumos son mayores y además hay un límite de consumo no es que el agua si es un agua de 10 de calidad puedo tomar 5 litros no en el mejor de los casos están en un litro y medio en bordenave con vaca de cría dos años que se hizo los trabajos ahora en estos dos últimos años con agua de espectacular calidad no llegó a 2 gramos por litro de sales tuvimos un consumo de un litro y medio y un litro de 600 en vaca de cría con pasto llorón seco y resultados muy interesantes pero ese es el límite el límite de consumo de Nutrilique está ahí por eso digo depende de qué categoría depende del forraje que tenga a veces alcanza el Nutrilique más el o sea el aditivo líquido más el forraje o a veces no y ahí tenemos que apelar a algún otro alimento bien para quien pregunta repetimos de que esta esta videoconferencia que seguro que más de uno vamos a volver a verla a buscar información y demás se graba y va a estar en el canal de YouTube de Intabor de Nave o sea si van a YouTube ponen Intabor de Nave van a encontrar esta videoconferencia para engordes de terneros con sordos que será mejor usar uria o alguna fuente de proteína verdadera a ver Carlos González si la cantidad de acuérdense en este dato yo lamentablemente no tengo material para mostrar porque es otra charla pero aquellos que tengan un lápiz y un papel pueden anotarlo así como dijimos que se puede usar urea sin ningún riego de toxicidad 50 gramos de urea cada 100 kilos de peso vivo y dijimos que un ovillo de un ternero de 200 kilos puede comer por día 100 gramos de urea 100 gramos más grano esos 100 gramos de urea mezclado con el resto de la dieta le genera al animal casi 3% de proteína es decir 300 gramos de proteína entonces a veces la urea mezclada con grano para la categoría de animales que sea me cubre los requerimientos proteicos y la mayoría de las veces no alcanza por eso de nuevo cuál es la ventaja de usar urea en la dieta la urea se viene usando en el mundo desde el año 50 o sea y se sigue usando en el mundo en Europa Estados Unidos en todos lados la urea es la fuente proteica más económica que existe en el mundo por eso se la sigue usando y de acuerdo a la categoría de carne o de leche que yo estoy trabajando mucho en leche con urea de acuerdo a la categoría de animal que tenga de carne o de leche le agrego a la urea más grano una fuente proteica tipo pellets de girasol de soya de forraje de invierno o pastura o no pero de nuevo no se puede dar un mensaje abierto para todos los casos si como mensaje es que la urea me genera una alta cantidad de proteína en el animal y es la más la fuente de proteína más económica que existe en el mundo entonces si la manejamos bien podemos tener un resultado espectacular en carne y en leche sin ningún peligro de toxicidad bueno Aníbal voy a hacerte un último aporte de Erna pero antes quería comentarte de que hay muchísimas este muchísimos comentarios de la gente acerca de tu exposición que es excelente y que aporta y que enseña y que quieren que vuelvas que no te vayas pero bueno paso a la última pregunta y después vamos al cierre no es pregunta Erna dice depende de la depende de la calidad del Nutrilip lo probamos en un yorko en enero en Coronel Dorrego y las vacas se pegaban al lamedor y no comían el forraje mala experiencia personal no sé si querés hacer algún comentario yo de esos comentarios tengo varios y también tengo uno de Dorrego que quizás sea del mismo caso en realidad el Nutrilip tiene energía de azúcar soluble proteína de urea y de levaduras muertas y tiene melaza y otras cosas y minerales tiene un complejo bastante interesante con la limitante que hablamos hoy de que la calidad del agua me limita el consumo pero más allá de eso cuando ahora quiero hacer un comentario general no pensando solamente en el Nutrilip sino en general porque me ocurre mucho cuando me dicen yo estoy dándole un ensilado junto con otro forraje y los animales quedan comen más tiempo en el ensilado de autoconsumo que ir al campo cuando un animal come una cosa y come menos de otra y si tienen los dos alimentos disponibles y si los dos alimentos tienen buena calidad los animales se regulan solos este es un tema más largo no se puede decir en tan pocas palabras pero hay una hay una información muy interesante muy interesante que hemos tenido desde la década del 90 en adelante sobre el uso de un forraje u otro el año pasado cuando dimos y yo los invito a que revisen esa charla virtual cómo duplicar la producción de carne con cereales de invierno en cañados perdido de avena cebada centeno en cañados hemos tenido unos resultados tenemos seguimos trabajando hace 15 años venimos trabajando en este tema más 18 años y tenemos unos resultados espectaculares sin uso de concentrado y cuando se usa un concentrado un grano cualquiera y normalmente los animales se lo usa cuando cuando no tenemos el volumen de pasto necesario de nuevo los animales se regulan solo el consumo de energía y de proteína cuando yo les pongo la proteína y la energía necesaria entonces yo no me preocuparía que tomen más Nutilic y coman menos de pasto a mí lo que me interesa es el resultado productivo cuánto qué ganancia tengo que es el otro tema que ya lo hemos hablado que no hay balance en Ocapu y si hay no se usan pero habría que medir eso y entonces es decir en esta realidad tuvimos tal ganancia de peso y en esta otra tuvimos tal otra pero de nuevo no se preocupen si están comiendo más de un alimento que de otro cuando tienen todos a disponibilidad los animales se regulan solo bueno Aníbal me confundí animar la última palabra que dijiste con tu nombre Aníbal antes te voy a invitar a que hagas el cierre pero antes de que te vayas de la videoconferencia te invito a que repases el chat porque hay muchos saludos y muchos agradecimientos para vos así que sería bueno que los revises así que te invito a que cierres bueno yo agradezco al grupo importante que nos están siguiendo en estos últimos tiempos con estas charlas virtuales y veo que la gran mayoría la gran mayoría tenemos reuniones virtuales del año pasado que participaron 100 150 personas y en YouTube hay más de mil visitas mucha gente lamentablemente por los temas horarios no pueden participar de forma directa y buscan la información en la grabación lamentablemente la grabación tiene un problema de que no pueden participar en esta discusión que estamos teniendo pero gracias a eso gracias a la grabación tienen acceso todos los productores y los profesionales de distintas partes del mundo y así que yo le agradezco el acompañamiento que hemos tenido hasta hoy hasta esta jornada de hoy ya tenemos temas para el año que viene que no los quiero le voy a adelantar dos tres temas uno va a ser el tema aguas otro tema hongos otro tema caridad de carnes y es posible y eso vamos a estudiarlo con 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 el sol si podemos hacer algún tipo de encuesta para repetir algunas de las charlas que hemos dado ya virtuales para que la gente pueda sumarse discutir y participar pero bueno eso está todo en organización yo de nuevo agradezco el acompañamiento que hemos tenido hasta ahora como técnico de Intaborrenave y ojalá que bueno que nos acompañen de ahora en adelante siempre bueno gracias Aníbal gracias a todos los participantes creo que hemos compartido un momento espectacular esta mañana de mucho aprendizaje y de mucho intercambio nosotros como siempre los esperamos todos los jueves a las 9.30 de parte de Intaborrenave y sus agencias de extensión y los invitamos a que vean todas las charlas todas las videoconferencias que hemos dado hasta el momento en el canal de YouTube de Intaborrenave sin otro particular nos despedimos de todo gracias por participar y hasta la próxima chao ¡Gracias!